Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Alfieri y bueno, como sabemos, el próximo supercar de la automotriz italiana ya está en plena fase de pruebas y estas imágenes que van junto a esta información lo confirman, va a ser además el primer automóvil 100% eléctrico de la marca Maserati y bueno, que les parece si hablamos de aquello, bueno, hace un tiempo ha habido la oportunidad de conocer los planes futuros de algunas marcas del grupo Fiat Chrysler Aeromobiles conocido como FCA, por aquel entonces separado de FCA entre las que destacaba Maserati se trata de un documento que hacía referencia a la hoja ruta de los modelos italianos de cara a los próximos 5 años en el que se destacaba la llegada de un supercar muy especial, bueno los detalles acerca del próximo deportivo de la automotriz italiana eran en escasos especialmente lo referido a su diseño aunque en las últimas horas se cambió completamente ya que la propia marca automotriz italiana acaba de publicar las imágenes oficiales de su nueva joya el nuevo Maserati Alfieri, en ella se puede apreciar al B Plaza circulando por la calle, aunque eso sí, cubierto con camuflaje bueno, fue presentado como un concept en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2014 el Deportivo del Tridente estaba llamado a anticipar los futuros modelos de esta automotriz ahora se sabe que se convertirá en una realidad y que traerá una importante novedad bajo el brazo en forma de una variante totalmente eléctrica está construido sobre la plataforma modular de aluminio que le permitirá también a un sistema de profulsión híbrida enchufable bueno, el impacto que tendrá este auto en la marca italiana ya se hace notar y es que las míticas instalaciones que tiene Maserati en la ciudad italiana de Modena precisamente en la región Emilia-Romaña serán actualizadas con el objetivo de preparar la fábrica para su producción en la primera mitad del próximo año, el citado Alfieri se habla de una planta que lleva en pie desde el año 1939 y que desde el pasado año se ha transformado por completo para satisfacer la demanda de un modelo que se presentará en mayo del año 2020 bueno, las prestaciones que promete el Alfieri eléctrico son esperanzadoras en primer lugar, Maserati confirmó que el incremento de peso únicamente le supondrá una diferencia de 175 kilos con respecto a una variante impulsada por un motor común y corriente bueno, contará con una aerodinámica activa con un sistema de tracción total de reparto de par vectorial todo ello, este auto acelerará de 0 a 100 en menos de 2 segundos y su velocidad máxima supera los 300 kilómetros por hora bueno, adiós Ferrari bueno, con respecto a la versión térmica los detalles al respecto siguen ocultos y lo único que se sabe es que este deportivo estrenará un motor totalmente diseñado y construido por la marca Maserati porque Ferrari ya no va a ser la encarga del suministro se habla de un profulsor que será el pionero en una nueva familia de mecánicas utilizadas exclusivamente en los vehículos de esta automotriz bueno, por último, también hay que destacar que se ofrecerá con dos tipos de carrocería Coupé y Cabrio al igual que los futuros modelos de la marca Alfa Romeo contará con un nivel 3 de conducción autónoma y numerosas opciones de conectividad sustituirá a los actuales Gran Turismo y Gran Cabrio en la parte más alta de la gama ofrecida por esta automotriz italiana y con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!